Del viernes al domingo en disco, 3x2 en vinos y espumantes. 35% de descuento en marcas de cervezas capilares, jabones para la ropa y papeles. Además, fideos, matarazo, tirabuzón por 500 gramos, 999 pesos. Aceite cocinero de girasol por 1 litro y medio, 2.099 pesos. Y asado, 5.999 pesos al kilo. Compra también online.